El alcalde de la capital, David Collado, quien tiene una buena valoración por el trabajo que ha hecho en la ciudad de Santo Domingo, anunció anoche que él no buscará la reelección, que no va a buscar la reelección, a pesar de que mucha gente le ha pedido que se lance en busca de seguir al frente del ayuntamiento de la capital. Dice que no va a buscar la reelección y aclara que tampoco tiene ninguna oferta política, pero que no va en busca de la reelección. Miren lo que dijo en un discurso que pronunció anoche David Collado. He decidido no buscar la reelección como alcalde de Santo Domingo. No ha sido fácil tomar esta decisión. Yo amo a Santo Domingo, como a su gente, y en la misma medida he amado trabajar por ellos. Una oportunidad única que Dios me ha dado. Quiero aclarar que no he tenido ni tengo al día de hoy ningún acuerdo para ocupar otra posición política. Siempre he creído que nada en la vida es para siempre. Que una silla no es eterna. Que la política uno la debe hacer por el servicio, sin vanidad, sin ambiciones personales, sin colores políticos, entendiendo que el componente fundamental del desarrollo de cualquier sociedad es el relevo. La renovación de las ideas y que la democracia se consolida cuando no hay caciques. A mí nunca me ha motivado el poder. No he creado apegos a los cargos. Cuando pisé por primera vez la puerta del Palacio Municipal, pensé que lo importante no era cómo llegaba, sino cómo iba a salir. Y mi preocupación fue poder salir por la puerta grande, con la frente en alto, dejando un legado de una mejor ciudad, dejando una huella, inspiración a mi generación y poder ir a la casa en la noche y mirar a mi hija Nalí a los ojos y decirle, lo hice con honestidad. Lo hice de la mejor manera que pude. Estoy convencido que la vida y los retos son de etapas. Asumí un periodo en la Cámara de Diputados, del cual me siento orgulloso por los logros alcanzados. Igualmente, asumí este periodo al frente de la Alcaldía, en el cual hemos transformado la cara de la ciudad y hemos sentado las paces para que siga avanzando. Los cargos son transitorios. No deben ser el propósito, sino un medio, una etapa en lograr un propósito. En el ADN de una nueva forma de hacer política debe estar el relevo. Como un hábito. Los que llegamos a una posición debemos tener en mente siempre que no será eterna. Por eso, mañana voy a apoyar una candidata que representa los ideales y el pensamiento que ha llevado nuestra Administración. La candidata del Partido Revolucionario Moderno. Bueno, ahora la interrogante es, ¿quién será esa candidata que va a llevar el PRM y que anuncia el alcalde de la capital, David Collado, que la va a apoyar? ¿Quién será la candidata del PRM? Bueno, hoy el PRM tendría que darla a conocer porque tiene la oportunidad hasta hoy para inscribir esa candidata, el PRM. Entonces, con este cuadro que plantea el vacío que deja David Collado, pues como que se emparejan las cosas en el ambiente político de la capital. Ahora, en la capital hay varios aspirantes alcalde que tendrían posibilidad, por ejemplo, está Johnny Ventura, anunciado por el Partido Fuerza del Pueblo de Lionel Fernández, está Domingo Contreras, que es el candidato alcalde del PLD, está el candidato del PRD, este muchacho apellido Veras, el que sabe mucho de automóviles y de tránsito, Hugo Veras, es el candidato del PRD, o sea, ahí ya en esos tres, hay tres buenos candidatos, Johnny Ventura, Domingo Contreras y Hugo Veras. Entonces, a ese trío habría que agregarle la cuarta opción, que será la candidata que va a presentar el PRM en el día de hoy. Y usted lo mira así, entonces no se ve como ningún candidato que sea el que tenga la mayoría absoluta de los votos. Y tendremos entonces, en el caso del Distrito Nacional, una votación muy amplia, una votación muy repartida entre cuatro candidatos con potencial que van a buscar a la alcaldía del Distrito Nacional. Hay quienes dicen que esta decisión de David Collado favorece directamente al candidato oficialista, que en este caso es Domingo Contreras, que es un buen candidato, un municipalista, una persona que maneja muy bien la alcaldía del Distrito, de la que fue secretario general y manejó muchísimo, fue muchos años. Desde ahí, todos los asuntos municipales. Entonces, esa es la ficha que tiene el PRD. Johnny Ventura fue alcalde ya del Distrito Nacional cuando era el gran Santo Domingo una sola alcaldía. Y Johnny Ventura pues tiene su historia ahí en el cabildo. Y Hugo Veras conoce muy bien y maneja muy bien lo que es la municipalidad. Vamos a esperar a ver cuál será la mujer que viene en la boleta del PRM para entonces seguir analizando esto que está muy complejo de la alcaldía del Distrito Nacional. Eso es algo que vamos a tener que esperar vamos a tener que esperar porque yo no veo que está como tan definido que fulanito irá que fulanito hay que esperar que cuenten los votos a ver quién será quién será el ganador de la Alcaldía del Distrito Nacional. Bueno, seguimos señores con muchas las informaciones que quedan todavía en esta jornada una jornada informativa que como siempre pues busca no o el se Gracias.